...de la página web de Fútbol para Todos. Se vendrá el centro de Gastón Díaz, ¡el cabezazo! ¡Qué buena pelota, atapó el arquero Agustín Orión! El cabezazo... A ver... Esta es la maniobra más linda del partido. Un cabezazo muy libre, muy limpio, impecable, lindísimo también del volante de gimnasia de Orión.